vamos jay qué es lo que te está pasando jay man vamos jay coño que es lo que te me está pasando coño es lo que te me está pasando últimamente coño que te me están pensando con una confianza como que tu no te nombates coño y melaza que está pasando a esos niños que me están pichando ahí como que no tiene un pato en la mano coño